El Programa Estratégico Regional Fruticultura Sustentable de la Región de Valparaíso, iniciativa de CORFO, Alianza Público-Privada, impulsa, difunde y apoya proyectos que permitan mejorar la competitividad y con ello la sustentabilidad de la fruticultura regional. Ejemplo de esto es el huerto tecnológico que nace de una alianza entre el Instituto Agrícola Pascual Bauritza, el Perfrut, CORFO y CNR. Hoy día el uso de la telemetría permite tener datos en tiempo real y además tener múltiples datos de múltiples escenarios en un mismo lugar. Y como hoy día la juventud es de trabajar en paralelo en varios proyectos y además justamente trabajar en la inmediatez, lo que hacemos es compatibilizar esa necesidad, esos gustos con lo que nosotros necesitamos para producir en fruticultura. Y esa idea es lo que nosotros queremos centralizar a través del uso o la implementación de este huerto tecnológico e instalar en nuestros educandos, en nuestros jóvenes, esas competencias para su desarrollo profesional futuro. Dentro de los sensores que tenemos dentro del huerto tecnológico obviamente que están los sensores de humedad y de acuerdo a cómo se va entregando esa información en plataforma uno va adecuando el riego en las temporadas de acuerdo a la condición climática, de acuerdo al estado fenológico y a lo que dice el sensor de cuánta agua hay en el suelo. Eso nos ha permitido a través del tiempo ir bajando las cantidades de agua que yo necesito en la temporada de producción para producir la misma cantidad de frutas o incluso un poco más, la misma cantidad e incluso un poco mejor, con alrededor de un 25 o un 30 por ciento menos de agua de lo que nosotros gastábamos hace cuatro años atrás y en mi formación un 50 por ciento menos de agua. Está disponible hoy día para quien quiera, nosotros también hemos hecho alianza o hemos recibido visitas tanto de la gente de Perfrut, de Valparaíso, han llegado pequeños agricultores, medianos agricultores, por tanto la vinculación es clave para nosotros también. Podemos conectarnos en línea inmediatamente con la información que está entregando esta sonda. La sonda toma datos, estos se entregan a una plataforma y nosotros podemos trabajar digitalmente desde la sala o desde cualquier lugar interpretando los gráficos que nos puede entregar la sonda de humedad y con con eso poder entregarles a los estudiantes las herramientas necesarias para que ellos puedan en un futuro tomar las mejores decisiones en riego. El riego que para nosotros es fundamental y es lo que ellos nos están exigiendo que además seamos sustentables. Cuando invitamos a productores y hacemos transferencia tecnológica y los traemos acá, nosotros queremos que sean nuestros estudiantes los que le transfieran a ellos esas nuevas tecnologías. Estamos preparando a nuestros estudiantes para el futuro. El futuro en la agricultura es así, es tecnológico, es digital, es sustentable, es responsable y para eso utilizamos estas tecnologías. Nos permiten ahorrar recursos, ser eficientes, nos permiten tomar decisiones incluso en otro lugar del mundo y eso lo van a poder aplicar nuestros estudiantes. Eso es el futuro y ellos son nuestro futuro. Gracias. 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 Gracias.